El Domingo 12 de Enero Domingo 12 de Enero Acabamos de llegar al campo de Sauta Donde Nanchi Baseball Club está enfrentando al equipo B de Sauta Sauta tiene dos equipos Aquí están los muchachos de Nanchi que están en su turno al VAT Creo que está viendo la tercera entrada Van de cochar a Brian Fonseca en el VAT Abriendo la tercera entrada nos dicen que va ganando Nanchi 6 carreras por cero Pero aquí tiene corredores en tercera y en segunda Allá vemos a Sebastián Calleros en la tercera Mientras que Brian Hernández Yerno de Martín Pineda está en la segunda base con un buen hit que se aventó hace un rato Aquí viene Alan Álvarez Nos cuentan que Jaret Zúñiga abrió el juego por Nanchi que está tirando un juego impresionante En la entrada anterior nos dicen que poncho a los tres Jaret Zúñiga Haciendo buena labor Entonces ganando Nanchi 6 carreras por cero Tremendo el VATASO De Alan Álvarez por allá por el jardín Izquierdo pero captura bien el jardinero Y entra una carrera en el pisa y corre Viene En los botines de Sebastián Calleros Que se descuelga de la tercera base con ese Elevado profundo ya por el jardín Izquierdo Hay dos outs entonces Queda Corredor en segundo solamente Ese batazo parecía que llevaba más Pero no El jardinero estaba jugando profundo Y se quedó bien con ella Viene Jorjito Flores al VAT Bajita la bola dice el Empire Entonces este es el equipo Sauta B El equipo Sauta B El equipo del compa Agustín No recuerdo su apellido pero es Agustín Estaba jugando algunas toporas con Anchi Hace ya 3, 4 años nos recordamos Iba a reforzar a Anchi Y ahora hizo su propio equipo aquí con Muchachos, chamacos, novatos Aquí es Sauta Jorjito Flores Que en el último juego hay en Anchi contra Ranchito No lo vimos No lo vimos No lo vimos Muy contundente a Jorjito Flores Vamos a ver Vamos a ver a este en este juego En este juego a ver como le va a Jorjito Flores Saca el roletazo de Paule por la tercera base Ya se prepara el Chupiflores si hay oportunidad La oportunidad Entonces Bonito el campo aquí en Sauta Siempre nos ha gustado este campo Rodeo de árboles Es de un arroyo Pide tiempo el Cache para platicar con su pitcher Oliver Becerra Alan Álvarez Carlitos Pineda Chupiflores Misael Gómez Y acá están las demás Canchas deportivas La cancha de multiusos De voleibol, basquetbol y por allá al fondo El parque de fútbol Bueno el contacto de Jorjito Álvarez Allá por todo Entre Jardín Central y Jardín Derecho La bola se va hasta lo profundo Viene una carrera más Va al tiro a la tercera Y viene Jorge Flores anotando En este batazo que se hizo de cuadrangular Aquí vemos a Brian Hernández Y el mismo Jorjito Flores Que le funcionó de cuadrangular Para que Nancy se vaya entonces Mucho más arriba Ahora por nueve carreras A cero Turno para el Chupiflores Pitcher Muy veterano Ay bonito se lo cruzo Ay bonito se lo cruzo Estos pitcher Veteranos suelen ser Pitchers de colmillo retorcido Pero En este caso Le encontraron la pelota temprano Al pitcher Ola abierta Dos bolas Uno strike En la cuenta de Chupiflores En este campo se han escrito muchas historias Entre Nancy y Sauta Existe una rivalidad Entre estas dos comunidades Cerrada la bola 3 y 1 Misael Gómez Se prepara en el círculo de espera Misael Gómez se prepara en el círculo de espera Si Nos cuentan muchas historias Aquí de este campo Hazañas De los Peloteros Veteranos de Nancy Bateadores Que pasaban la pelota Allá por encima de aquellos árboles Inclusive El caso de Ramón Pineda Que dicen que La mandó hasta otro lado de la carretera Por allá donde va el carro aquel Matazo de pavos Chupiflores Mientras tanto Cuenta llena Y consigue la base por bolas Chupiflores Turno para Misael Gómez El de ojos de agua Y por supuesto que estamos este domingo Aquí en este campo Viene el béisbol Cumpliendo ese compromiso Pero consternados Todavía Consternados Por la lamentable tragedia Que ocurrió anoche Con el Amigo David Madera y familia Y esposa Su nieto Un batazo Batazo de Misael Atrás de la tercera base Que captura bien El shortstop Para que caiga el tercer out La pizarra La pizarra dice Nueve para Nanchi Cero para Los locales de Sauta Cero de la tercera entrada Cero de la tercera entrada Cero de la tercera entrada Decíamos con Jerez Zúñiga En la lomita Que esta dominando Jerez Zúñiga Nos dicen que poncho a los tres últimos En el turno anterior Ay bonito Estaba bonito Estaba bonito Ese lanzamiento Dice el ampere Que fue bajito Pero estaba Exactamente en la zona de strike Bueno una y una Bola alta Dos Dos bolas El cuadro La defensiva de Nanchi Luce como sigue Antonio Pineda En la primera base Jerez del pitcher Alan Alvarez El catcher Jorjito Flores En la segunda Misael Gómez En el shortstop Chupi Flores En la tercera base Sebastián Cayeros Jardín izquierdo Carlitos Pineda Jarsín central Abanicando la brisa Y Brian Brian Hernández El yerno De Martín Pineda Cubriendo Jardín derecho Esa es la Defensiva De Nanchi Que presenta En este juego Cuenta llena creo Así es Cuenta llena Cuenta llena Indica el Ampire Ponce la Jaret Tiene cuadro Hombre Tiene mucho colchón Jaret Jaret A su favor A su favor Nueve por cero Abanicó la brisa El muchacho Le tenía que tirar a lo que pareciera Y se la puso por ahí Pasó la recta con velocidad Jaret Jaret Tiene la edad Tiene la juventud Para destacar Para crecer Para desarrollarse Como pitcher Vamos a ver Vamos a ver Que 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 hay en el futuro De Jaret Está estudiando Por supuesto Estudiando La prepa Está en su último semestre De la prepa Necesitén De Villa Hidalgo Precisamente Pero aquí se la aprendió Este muchacho Tremendo Profundo Hasta el jardín central Allá la persigue Carlitos Pineda Hasta la roya La pelota Y va a quedar solamente En un Doblete Pero bonito Se la aprendió Bien colocado El batazo Además de profundo Tenemos a Bañuelos Con el número 27 Hay un out Corredor en segunda Entonces Safe Marcó el umpire Allá Se enmantequilló Con la bola Este Toño Un roletazo Un roletazo Muy fácil Para haber sacado El out Ahí en la primera Sin embargo Toño Se el mantequilló Con la pelota El umpire Marca safe Pues lo que vio Bueno Apretada la jugada Ahí Corredor avanza La tercera base Hay un solo out Vamos a ver Como nos va Esta situación Ya lo aprendieron Allá aquel muchacho Mientras tanto Anotó la carrera En esa entretención Digamos en bola ocupada Entró la carrera Esta Del hombre Que estaba en tercera Yo pensaba Que Toño iba a tirar Al home Pero no Si prefirió Seguir allá Divirtiéndose Al gato y al ratón Al gato y al ratón Allá entre primera y segunda Lo pusieron fuera Finalmente al muchacho Para dos out Para el segundo out Bases limpias Tremendo Bonito el batazo También de Se cuela la pelota Hasta el centro del jardín Estaba como Doblete Esta aflojando La bola Esta aflojando La bola Este Jared Esta encontrando La pelota Jaret Pero esta bien Necesitamos Que el juego Se ponga interesante Siempre le hemos dicho Que los juegos Que son De un solo lado No tienen la emoción Para Que se necesita el béisbol De manera que ojalá Ojalá que Sauta empiece a pegarle A hacer carreras Mola Aparte de que como decíamos Todos los Integrantes del equipo de béisbol de Nancho En este momento están con el corazón apretujado Están jugando con Con duelo pues por la tragedia Esto del compa David Madera, David no era pelotero pero Era un fanático que seguía Que sigue al equipo En todos los domingos, hombre Lo extrañamos y Nos pesa mucho la tragedia Que ocurrió anoche en la que perdió la vida Su esposa, la señora Anabel Paniagua Hernández No se sabe exactamente lo que pasó en la carretera Se estrelló contra la parte trasera De un trailer pero no sabemos la razón No sabemos si el trailer estaba arriba La carretera o abajo Se le tronó una llanta A David no sabemos exactamente El caso fue ese Lamentable Elevado al cuadro Haciendo ahí para capturar bien Jorge Flores para el tercero Hicieron la carrera Le pegaron dos hits A Jared Nanchi 9 Dice la pizarra Ahora salta una Bueno vamos a cambiar de perspectiva Aquí abriendo la cuarta entrada Carlitos Pineda al VAT 9 carreras por una Tremendo el palo de Carlitos Pineda Allá Segunda base Se despoja de la manida Un salto Sencillo Buen sencillo De Carlitos Pineda para abrir la tanda Se sigue Toño Pineda Que está jugando la primera base Toño Pineda Se va Carlitos al robo No, no, no Amenazo con tirar el caché Pero no, no, no Tiro Bola Mientras tanto Marco Marco el Ampire Cerrada la bola Ya menos le rosa la panza Ahí a A Toño Toño la rosa ¿Qué le dicen? Strike Por una bola que parecía bajita Se va a marcar un strike Dos bolas un strike En la cuenta de Antonio Pineda Los aficionados de Sau Está viendo El partido Alta Alta Adentro La bola Contacto de Toño Pineda Que se queda bien Con ella Segunda base Para que caiga el primer out Y en esta comunidad Se practica también El deporte de voleibol Entre las muchachas Que bien Nos gusta cuando la juventud Hace deporte Cuando las instalaciones Funcionan Porque hay muchas instalaciones Deportivas Abandonadas Hay una esquina adentro Para Sebastián Cayeros Hay una cordera en segunda Carlitos Pineda Se va a ser Sebastián Cayeros Salvato Revirada la segunda Sin consecuencias Buen robo de base Carlitos Pineda De la tercera Amenazó de nuevo Con tirar Cache Pero no se anima A soltar El brazo Bueno Creo que es una chica Estamos viendo Que tiene Trenza larga No sé Si es muchacho Muchacha Pero parece Es una chica La que está Cachando Aquí Qué valiente Si dijo el Ampire Lo ponchó Una bola Que parecía Muy cerrada Y si es una muchacha Vaya Novedad No nos habíamos Precatado De eso Torita Valiente Muchacha Jugando A la posición De Cachar Aquí Por el equipo Sauta Brian Hernández El bateador No es muy raro Ver a las chicas Sobre todo Las niñas Jugando Béisbol En Anche Tenemos varias Con los ponis Pero Nunca habíamos visto Bueno Es muy raro Ver en un equipo Grande Jugando Damas Y menos En la posición De Cachar Pero aquí Lo estamos viendo Una de ellas Una valiente De ellas Aquí está Guzmán El número Tres Bueno Bueno El batazo De ahí De Brian Hernández Simple Sencillo Para que Carritos Pinedas Se ven Donde se descuelga La tercera Con la décima De Nanchi Y por acá Vemos al compa Felipe Que hace mucho tiempo Que no lo veíamos En los juegos De Nanchi Saludos Felipe Acá la afición Todo Felipe Felipe Que radica En Santiago Ya trabaja Pero Le encanta El béisbol No se los pierde Turno para Oliver Becerra Oliver Becerra Que viene seguramente Como Bateador designado Creo O no se Si habría algún cambio Revirado al inicial Sin consecuencias Bola bajita La primera Para Oliver Bola bajita Para Oliver Bola bajita Bola bajita Bola bajita No es el catcher Es la catcher Ahora vamos a investigar Su nombre Para mencionarla Y para que Quede Constancia De la participación De esta damita Aquí en Béisbol Con el equipo Local De Sauta Este es el equipo De Sauta Dicen que El otro equipo El equipo Es el fuerte No recuerdo Si es el que Le ganó A Nanchi La doble jornada Allá en Nanchi Se va Se va Se va Este Brian Hernández A la segunda Con este No es un White pinch La catcher Se le pasó Se le pasó La pelota No se pudo quedar Con ella Oliver Becerra Saca ese guatazo Por la segunda Base Captura bien La primera El tercer Pero Nanchi Se lleva Una nota Una más Para que Se dan Diez En su cuenta Por una De los locales Y Bueno Venimos al cierre De la cuarta Entrada Cierra De la cuarta Entrada Sigue Jerez Zúñiga En el montículo Por Por Nanchi Ya tiene El primer strike En su cuenta El bateador Corretocito Al pitcher En la ruta De la vergüenza Al uno Al tres Hay El primer out Fuerte Dominador Se ha mostrado Jerez Zúñiga En este juego Que está ganando Diez carreras Por una Tiempo El balón De voleibol Se metió Al campo Invadió El campo De De Base Ahí en Navarrete Era el balón De fútbol Aquí es el de voleibol Hay un out Bases limpias Abanecando la bola Sacando el rostazo De pablas Atrás Para el primer strike Tremendo Palo Allá por El jardín central Que está persiguiendo Bien Carlitos Pinera Que se queda Con ella Carlitos Jerez Central Para el segundo out Bien filiado Carlitos Pineda Dos outs Bases limpias Jerez Zúñiga Haciendo historia No ha perdido Un solo partido En los que ha participado Con el equipo De ananchi Jerez Bajita Dijo Lampaya Bola Alta Ahora La segunda Ay bonito Se lo cruzo Dos bolas Un strike De bateador Está bateando Por el lado Zurdo González Con el número Ocho Abanica De foul Para emparejar La cuenta Dos y dos Dos bolas Dos strike Dos outs Dicen Que es la temible Cuenta del ponche Vamos a ver Que ocurre Ah ya se prepara Aquí la chamaca La catcher No hemos investigado No hemos investigado su nombre Por eso vamos a preguntar Si hay tiempo Vendrá ella Sigue la cuantan dos y dos Dos y dos No, dijo el umpire. Cuenta llena. Normalmente Jaret no es de los que concede muchas veces por bolas. Prefiere que le peguen. Por supuesto confía mucho en su cuadro que lo tiene. Se la pasó por ahí, la sacó de Paul. No, 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 no. Saca el roletazo por la tercera base que toma bien Misael Gómez. Tira a Toño para que caiga el tercer out. Bien, lo decíamos. Perdón, no era Misael Gómez, era Chupiflores en la tercera base que capturó ese rodado. Lanche 10. Sauta 1. Este fue el cierre de la cuarta entrada. La afición, tanto escasa aquí de los locales. La cerveza helada por allá también. Bájate Ramón, bájate. Bueno, seguimos viendo los lanzamientos de Guti, Agustín Cruz, el Guti, en la lomita por Sauta. Mientras que Johanna, Johanna Guzmán es un hombre de la catcher del equipo de Sauta. Ya lo hacíamos, lo decíamos en el comentario anterior. Valiente la chamaca de jugar la posición de catcher aquí con el equipo. Le puso en primera strike a Alan Álvarez. Tremendo el palo de Alan, pero de Pablo, ya por el jardín izquierdo. Por poco le llega el jardinero, pero no. En un largo paul solamente, para el segundo strike. En la ancha ventaja, 10 carreras por una. En esto que es la apertura de la quinta entrada. Piconazo. Dos bolas, un strike. Agustín, el Guti Cruz es su nombre. El pitcher, veterano de mil batallas. Lo decíamos, jugó con Anchi varias temporadas el Guti. Por eso lo conocemos. Jalando la bola, Chilillo Álvarez. Alan. Dos strike, una bola en la cuenta de Alan. El primero en la tanda, va a ser limpias. No hay out, por supuesto. Vamos, 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 vamos. Sacándola de paulas, atrás. Bonito el domingo, fresco. Algo de nubes bajas. No está soleado al 100, está a un 80%, digamos. Bonita la temperatura. Buen palo de Alan allá por el jardín central, que está buscando al jardinero. Se coloca con ella, se queda con ella para el primer out. Buen contacto de Alan, pero fin diable. Turno para Jorjito Flores, que ya se despachó con un tremendo hit en su turno anterior. Jorjito Flores fue un hit profundo allá por el central, que la hizo de Honrón. Honrón de campo, digamos, Jorjito Flores. Vamos a ver cómo le va en este turno. Hola, bajita. Johanna Guzmán. La catcher del equipo de Sauta. Buen contacto de Jorjito, pero directo a la mano del Chor Stop, que tira primera para que caiga el segundo out. Ejerciendo buen dominio sobre la batería de Nanchi en esta entrada, este Agustín, el Guti Cruz. Vamos Guti, vamos, vamos. Turno para Chupa y Flores. Ay, le cruzaron un bonito primero. Tremendo el palo de Chupis, allá por la línea tercera base. Se abrió de foul. Hasta arriba de la carretera se fue esa bola. Y ya regresa el jardinero con ella. Dos strikes, sin bola. Ahora sí, le aprendió bonito el Chupis. En ese hit, que se va hasta jardín izquierdo. Largo, sencillo, nada más. Misael Gómez, jugando el Chor Stop. Tremendo palo, pero elevado al jardín izquierdo, que está buscando ya el jardinero. Se coloca abajo, ahí hay la captura, para que caiga el tercer out. Se van en blanco los de Nanchi. Este fue el cierre de la apertura de la quinta entrada. La pizarra dice Nanchi 10, Sauta, una carrera. Mientras tanto, aquí también se practica el fútbol. Aquí hay un partido interesante entre la escuadra local de Sauta contra el equipo de Paredones. No sabemos quién va ganando, pero se fue bueno el partido. Partido de la Liga Regional de Fútbol y Soccer. Sí, del municipio de Santiago. Bueno, pero vámonos al béisbol. Ya está lista Joana Guzmán, la catcher para este turno al bat. Como catcher es muy destacada. Vamos a verla con el bat, cómo le va a Joana Guzmán. Les repito, de llamar la atención, con una chamaca alínea, con un equipo grande de béisbol. Ahí Jaret le está pagando el primer lanzamiento. Ojalá que Jaret se porte bien con ella, hombre. Déjala batear, Jaret. Amanecando bonito la brisa Joana. No tengo idea cuál puede ser la velocidad de la recta de Jaret. Pero va a andar por alrededor de los 65 millas, algo así. Se ve que tira duro. Trae bonito, le cruza el segundo. Joana, necesito tirarle Joana, todo lo que parezca Joana, vamos. Abanico y se ponchó. Carlos González, con el número 25. Cambio para Eduardo. Creo que Carlos estuvo jugando también con Anchi en la temporada anterior y reforzando el equipo en los play-offs. Parece que lo recordamos a Carlos González. Jugando contra Cinco de Mayo. Abanico esa bola lenta, Carlos. Hace piconazo para el primer strike. Hay una, dos bases limpias. Cierre de la quinta. Cierre de la quinta. Cierre de la quinta. ¡Una bola! El pitcher que está mostrando inteligencia Jerez Uñiga. Tiene talento Jerez. Hay que apoyarlo. ¡Ay! Cabrón, si yo no estoy jugando. Dale para allá cabrón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quieres más? ¡Ey! Cuídala, cuídala porque es la última. ¡Vamos! Por ahí te va, a la recta. ¡Buena, buena! ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Defendiendo el turno, Carlos González. Te va a querer engañar. No, te va a querer engañar. Cuenta dos y dos. Cuenta velocidad. Pero usted es más cabrón que él. Allá Toño diciéndole que se la ponga. ¡Vamos! 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 Dos ponches lleva Jerez en esta entrada. Dos outs. Pasa limpias. Dos dos. ¡Vamos! ¿La manda hasta allá no sé?! ¡Ya no la llega hasta allá! ¡Este! Este es uno de los muchachos que la pegó tremendojita Jaret en su turno anterior, bajita la bola dice el Ampayer. Le quebró la cintura al bateador en ese batazo, una bola y un strike, casi se le quebró la cintura al muchacho. No, dice el Ampayer, que bárbaro, dos bolas, una strike, la cuenta. Dos y dos ahora. Dos bolas, dos strike, dos outs. Otra vez la terrible cuenta del ponche. Puede ser o puede no ser, por supuesto. Piconazo de Jaret para llenar la cuenta. No tiene por qué pasar a ningún bateador Jaret. Patazo por el Jardín Derecho que está quedándose bien. Con ella, Brian Hernández para el tercer out. Y leso se va a Jaret otra vez. Y la pizarra sí igual, diez para Nanchi y una para Sauta. Bueno, en la apertura de la cesta, Nanchi se va en blanco y ahora venimos al cierre de la cesta. Jaret sigue en el multículo. Y es por una ventaja Nanchi. Cuando va a ser, ya vamos para la una de la tarde. Bonito el strike, cuenta de una bola y una strike. Dos bolas y una strike. Ahora, cerrando la sexta. Palomón de Paule es atrás, cerca donde estamos. Dos y dos la cuenta pareja. Cuídala porque es muy buena. Las dos, dos. La segunda parte de Paule es un palomón de Paule. Pared Zúñiga, valiente el muchacho en el montículo. Goletazo ya por donde esta Jorge Flores en la segunda base para que caiga el primer auto. Caminado el primero de la tanda. Vamos a ver que la tanda es muy bonita. La tanda es muy bonita. La tanda es muy bonita. Una base limpia. Cierre de la sexta entrada. La bola 1 y 1. Fulcro. No, la lamparde. Fulcro. Gracias por ver el video. Bonito le prendió ese batazo. Argo sencillo. El mismo pitcher, el Guti Cruz, viene a probar suerte con el bat. No lo hemos visto en un turno al Guti. Tratando de hacer por su causa el Guti Cruz. Es una goza muy pesada. Nueve carreras de diferencia. Están cruzando el primer strike. Corredores en primera con un auto. ¡Vamos! Matasito ahí. Se le cayó la pelota a Misael Gómez. El short. Era su boya buena pero se le cayó. Cerró el guante antes de tener la bola. No la pudo capturar. Error. De Misael Gómez. Ahora tenemos corredores en primera y en segunda con un out. Situación interesante. Vamos a ver cómo se reacciona Jared Zúñiga. ¡Bien! Seguramente. ¡Bien! 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 Bonito. Le cruza el primer strike. Si abanico el segundo. Avanzó el corredor de segunda a la tercera base. 2 strikes. Sin bola. Acá hay el auto en la primera, en ese ratazo que captura bien Jorjito Flores, pero se nota la carrera aquí en la jugada. La segunda carrera para Sauta acá, del cierre de la sexta. Dos outs, corredores en segunda. Piconazo. Mientras tanto, en el fútbol hay una bronca. El árbitro empieza a sacar tarjetas rojas y amarillas por allá. Sauta contra paredones, no sabemos cómo va el resultado. Bonito el campo de fútbol, aquí parejo, empastado. Pero, hubo bronca ya. Abanicando esa piñata. Meñu, mira la bola. Mira la bola, mi abuela. ¿Está pueden ver? Ya, ¿cómo? Ya. Y para. Me agarró. Y en el fútbol, venden aquí hasta la casa. Dos y dos en la cuenta. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Otra vez. La temible cuenta. Vamos a ver qué pasa. Paul defendiendo está el muchacho. No hay bolas. Sigue la cuenta de dos. Dos y dos. Profundo el batazo. Alto. Jardero Central. Sebastián Callero. Está capturando. Y en el profundo del jardín. Para el tercer out. Daño mínimo. Una carrera. La pizarra sigue. Diez. Para Nanchi. Dos. Para Sauta. Vamos a la última. Entrada. A la séptima. Cierra del juego. Bueno. Este es el final del juego. Cierra de la séptima entrada. Mientras que la apertura de la séptima. La trajo para Nanchi. Tres grandes carreras más. Para un total de trece. O catorce. Ya perdí la cuenta. Incluyendo un tremendo. Conrón de. Jorjito Flores. Se ha puesto el Jardín central. Atrás. Bueno. Para dos carreras. Jorjito Flores. Se despachó. Con ese batazo grande. En su entrada anterior. Y aquí estamos ya. En la conclusión del juego. Son muchas carreras de diferencia. Catorce. O trece por dos. Algo así. Vamos Jaret. Vamos Jaret. En la última entrada. Jaret está consiguiendo el primer pasaporte del juego. Lo decimos que no tiene Jaret. ¿Por qué consiguiendo el pasaporte? En este. No. El que se asientó. Es oficial. Johanna Guzmán. De nuevo. La catcher. En otro turno más salvado. Valiente la muchachita. Lo decíamos. Jugando con el equipo grande. De su rancho. Jaret. ¿Usted puede Jaret? Se poncho en su turno anterior. Johanna Guzmán. No sabemos qué quiso hacer ahí Johanna. Pegarlo, tocar la bola. Quién sabe qué quiso hacer. Pero el caso que fue foul. Para colocar su cuenta en una y una. Corredor en primera. La va a hacer por bolas. Sin out. Cierre de la séptima. Fin del juego. Cierre de la séptima. Fin del juego. Cierre de la séptima. Afortunadamente no es un juego cerrado. Pero si fuera de una o dos carreras de diferencia. Pues aquí. Jaret metiéndose en problemas. Pero va a salir adelante. Abanecando la brisa. Johanna Guzmán para el segundo strike. Chamaca de 15 o 16 años. Por ahí más o menos la calculamos. Johanna. Saca buena línea. Pro de foul. Ya por la tercera base. Vayan por esa bola. Porque están escasas. Dos y dos la cuenta. Otro guatazo igual. Corredor en segundo. Esperando el guatazo bueno. Oportuno. Ahora si saca línea. Por la tercera base. Tira Chupis para el primer out. No había de otro. Corredor avanza la tercera. Hay un out. Carlos González. Otro turno más. Se poncho en su turno anterior. González. ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el recasco? 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 Aquí Sauta con la oportunidad de traer más carreras para su causa. Manecando la brisa. La quería sacar del parque el muchacho. Once carreras de diferencia. Hasta este momento. Vamos a meter el brazo para cerrar el partido. No. Ahora atrás. Segundo strike. Luis Álvaro. Hay que darle chance. A las ramadas del domingo. Que gane aquí. Para calificar los dos equipos. Entre un 4-2. Y obtienso fin. No. No. Es que el respeto te voltearon. Lo siento. Ya le está pasando. No le dije nada. Que para calificar el buen equipo. No. No. No se le va a sacar. No. No. Elevado. Pobreito. Ahí por el shortstop. Se queda bien con ella. Siempre. 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 Hay que darle chance. Sí. Yo digo que no. No. Hay que asegurar. No. Misael Gómez. Para el segundo out. Avanza la tercera en la jugada. No. 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 Ya estaba en tercera muchacho. Después te arrepientes. Porque califican el mejor perdedor. Y para calificar los dos equipos. Así para pelearle los dos equipos a día a día. Para el tercer out. Triunfo de Nanchi. Tres de carreras por dos. Muchachos. Bien muchachos. Por eso es el super líder de este torneo. Bien. Bueno, vamos a echarnos unas cervezas ahora sí